El parque Juan Pablo II En abril comenzaron las obras del Parque María Luisa Calle, con escenarios modernos que cumplen la reglamentación internacional para eventos, como los Juegos Sudamericanos, a celebrarse en el 2010. Con un concepto de integralidad donde está el deporte para todas y todos, pues porque vamos a tener una pista de patinaje, con las tres modalidades que tiene el patinaje, que son hockey, pista y ruta. Este escenario de ruta es el primero en la ciudad, antes se hacía en las calles de nuestra ciudad, es reglamentario para los torneos mundiales de patinaje, que es un deporte que en nuestro país y en nuestro día se desarrolla mucho, pero que no cumplíamos y no teníamos uso en el escenario con modalidades y conceptos internacionales. Además de ello, pues tenemos las canchas sintéticas de fútbol, que permitirá que debajo de las tribunas vamos a tener las primeras canchas del deporte squash públicos. El squash es un deporte que hasta hoy es privilegiado en los campos privados, ahorita van a ser públicas, van a ser de acceso a toda la comunidad. Vamos a tener senderos peatonales, senderos de trote, puntos de actividad física, aeróbicos, canchas, placas polideportivos, sitios de encuentro de la comunidad, niños. Por eso es un parque, no solo es una unidad deportiva, donde pueda tener la familia un punto de encuentro. Muy bueno, porque si no tiene que desplazarse hasta el estadio, que patinar, que tal cosa, que ya aquí al menos queda al pie de la casa. Muy bueno, eso es lo que necesitamos, que hagan espacios para que la gente se divierta y sean más sanos también los niños, que se levanten más sanos, tengan menos, menos, como dijera yo, menos oportunidad de la droga y de todas esas cosas así. Me encanta eso. Yo creo que las personas que hagan un tipo, eso es como María Luisa Calle, yo creo que tienen que las personas valorarlas y motivarlas y que salgan adelante, porque eso es lo que se trata de las personas. Por el nombre de la medallista olímpica y campeona mundial en ciclismo de pista, se piensa que esta será la vocación del parque. Pero su fuerte es el patinaje, pues al velódromo Martín Emilio Rodríguez se le invirtieron 215 millones de pesos, adecuación que hace parte de un plan maestro del Instituto de Recreación y Deportes Inter, que identificó 836 escenarios barriales y de competencia en Medellín, lo que ha permitido adelantar 14 proyectos con desarrollos integrales. Donde ya la cancha no es lo único importante, sino que hay cancha de fútbol, hay escuela popular, hay ludoteca, hay sendero para el adulto mayor, hay espacio para los niños, para la discapacidad. Es decir, estamos pensando los espacios públicos de deporte y recreación como puntos de integración, puntos de encuentro. Entonces ya no son solo la cancha, sino desarrollos integrales. A 540 de los 886 escenarios deportivos se le ha hecho mantenimiento. Este año el turno es para 150 más, esto sin dejar de lado las 8 unidades deportivas, como la de Belén, Castilla o Atanasio Girardot. En total han sido invertidos 27 mil millones de pesos en los últimos 3 años. Para decirle a la comunidad, entregamos los escenarios en condiciones óptimas para una práctica deportiva segura. El Complejo Recreo Deportivo María Luisa Calle conformará con el Juan Pablo II un conjunto de equipamientos deportivos y recreativos, que además contarán con la futura estación de MetroPlus en la carrera 70 con la calle 30, facilitando el acceso de todos y todas.